Saludos manianeros, buenos días, mi nombre es GreenDrewCM, yo os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Kenshi, capítulo en el que estamos a las puertas de nuestra base, que nos habían atacado los ninjas al final, y hemos podido con ellos, menos mal, y no hemos tenido bajas la verdad, vamos a ver una cosa antes de nada, los bandits demandan 6 horas, 5 días, 13 horas, vale, a Zim lo he dejado por aquí, pero lo voy a meter dentro, todos estos están, están muertos, están, no, están caos, muriendo, vale, así cuando se mueran ya directamente mi compi los irá saqueando, lo que sí quiero ver es dónde están los toros de carga, vale, ya los tengo entonces aquí, vale, tenemos a Estepan, a Vika, y Colca, ¿dónde está? Colca va camino a casa, vale, y Metálica, que se me ha olvidado cargarla de comida, si, solo lleva, bueno, lleva flechas, las flechas ya las, ¿se pueden agrupar? No, vale, pues las flechas las dejaremos allá, de momento, vente para acá, y va sin comida además, es que soy así de guay, a ver, tenemos 17 de cobre, y de comida, ¿cómo vamos? Vale, de comida ahí, Metálica de momento se queda aquí, y luego tenemos a nuestros exploradores, en la ciudad del fin del mundo, vale, perfecto, ¿quiénes tenemos por aquí? A Faka y Nikon, me queda Bark, que está en la ciudad, tenemos que volver entonces, antes de volver, que quiero hacer ya directamente, cargarlo todos los toros de carne, podrida, a matar aves de rapaz, vamos a ver si hay alguien por aquí, ¿este quién es? Pacificador Sec, no necesito pacificador Sec, necesito, si hay, guardias, o guardaespaldas, para tener, por lo menos un poco de, y así vamos a entrenar, aquí no hay nadie, otro bar aquí, entro en esta, a ver, si por casualidad, hay guardaespaldas, que nos ayuden en nuestra misión, ¿estos quiénes son? Tweets, Kot, pero nada, no tienen, no hay guardias, vale, déjame ver una cosa, tiene que haber otro, otro bar, uno, dos, tres, este de aquí, y ya no hay más, que yo sepa, bueno, este es de armaduras, vamos a entrar el de armaduras, de todas formas, a ver, entra en este, a ver, y aquí no hay nadie tampoco, vale, pues nada, que nos vamos sin guardaespaldas, ala, vente para acá, porque esta tienda está abierta, y esta, a ver, si esa está abierta, esta estará abierta también, no, esta está cerrada, ojo, vale, vale, creo que estaría abierta también, bueno, pues nada, vámonos, chicos, t1, t1, ¿dónde está?, vale, a t1 lo tengo aquí, vale, pues t1, te vas a venir para acá, ¿quién está atacando?, ¿quién está atacando?, ¿quién está atacando?, Vin está inconsciente, porque se ha metido, y Pia está inconsciente, porque se ha metido en medio de, de las flechas, me cago en la, ¿quién se está muriendo?, ah, vale, eh, médico, médico, vale, t1 lo he mandado para acá, Jack Longer, no sé qué haces aquí, vente para acá, médico, es que no hay médico, ¿o qué?, Greenland, eh, Switch, que tú eres médico, ¿dónde estás?, y el médico, médico, ¿pero por qué no?, a ver, ¿por qué no va?, no lo sé, a ver, ¿quieres venirte para acá, tía?, no, a Pia, o a Vin, me da igual, primeros auxilios, nene, o nena, ¿a quién están atacando?, ah, vale, que los que nos han muerto, vale, vale, lo que no entiendo es por qué Switch no ha, no se ha activado su vena médica, y el otro médico que tenemos que es Doc, ¿dónde está?, Doc, Doc, Doc está aquí, que también es médico, y no está, vale, y Swift, ¿por qué no?, no sé, seguridad, granjeros, Doc, alcance, a ver si por el alcance, a ver, Swift, cúrame aquí a, a Vin, vale, ahora sí me estás curando a, ¿este quién es?, gris mollo de mercenarios lisiados, que parecen zombies, vale, Vin entonces, está más o menos, está inconsciente, pero bueno, se está recuperando, y Pia se va a recuperar también, vale, volvemos, exploradores, vamos con vosotros, que os quiero llevar, de vuelta a casa, vamos, para acá, por favor, a ver, para ahí, a ver si así vamos saliendo de la ciudad, todos juntitos, eso sí, por favor, a Logan ya se está separando del grupo, para variar, ¿quién se ha separado a todo esto?, Nikon, claro, que Nikon es el rápido del oeste, y así ya nos vamos yendo, Garrulete lleva comida, ¿verdad?, sí, T3, tiene cositas, T2, tiene cositas, tengo que ordenarlos, ojo, que por aquí hay ataques, de perros, creo que son, vale, Nikon está ahí arriba, ahí delante, Garrulete, ¿dónde te has ido?, ah, vale, digo, se me ha separado Garrulete, vale, Banding Demands, viene para nuestra aldea, vamos a coger a seguridad, ojo, Zim, vale, Zim, como el primer, estos están inconscientes, tengo un, bueno, bueno, vamos a cerrar aquí, primero, y ciérrame esta también, que vienen los, de, el gremio de los estafadores, y vamos a por ellos, vale, vale, a ver, ¿qué más tenemos?, bueno, los, están aquí todavía, macho, no vienen aún, Logan, ¿cómo vamos?, ¿el grupo se ha separado o qué?, ah, vale, vais por separado, pero bueno, Nikon, ¿a dónde van estos?, y ¿a dónde van Nikon?, tío, ah, vale, media vuelta, por ahí no es, un poco, estupidillos, ¿no?, Bark, que quería ver dónde estabas tú, vale, Bark está aquí, entonces, tú quédate con el, aquí, con T1, aquí vienen los de, los del demand, son estos, son estos, ¿no?, sí, bandidos de la polvareda, vale, pues de momento, no me toquéis las narices, seguridad, tenemos dos menos, pero bueno, sim está aquí abajo, vale, shift está aquí, quédate por aquí abajo, no vayas a cruzarte con las flechas, y te maten, hora de pagar el precio, sí, 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 ven a atacarme, ala, aquí lo que quiero ver es, T1 está vacío, sí, vale, coño, y espera, y Kolka, Kolka ya está aquí, vale, para cargar, Soto, déjame ver el inventario, vale, pues, Kolka, llénamelo, espera, vamos a poner pausa, que me están atacando también, y quiero ver este ataque, ah no, me están atacando a los exploradores, calla, me cago en la, me cago en la, vamos a cargar aquí a nuestro amigo, ya está, vale, perfecto, pues este ya está, esto ya está cargado, no, esto no está todavía, bueno, de momento, Kolka, vente pa' acá, espera, no, Kolka, vente pa' acá, vamos con exploradores, hay quienes están atacando a T2, ¿por qué están atacando a T2? ¿está Nikon también aquí? ¿no? ¿y Nikon dónde está? Nikon, Nikon, ¿y Nikon? a ver, ¿Nikon estás muy separado de estos? no, vale, ¿y dónde están mis compis? no los veo, no, 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 están aquí, vale, pues, vale, ya estáis marcaditos, vale, vámonos para acá, venga, marchaos, vamos a seguridad, un momento, a seguridad he dicho, Zim, quítame el mapa, que quiero ver una cosa, ¿estos van a atacar ya o qué? Exploradores, todavía no ataque, ya está, ya se van, o se vienen a atacar, ah, vale, porque aquí están los de, ah, la nación sagrada, vale, vale, pues me han venido bien, que estuviera aquí la patrulla de la nación sagrada, ja, ja, a por los bandidos, yo creo que la nación sagrada podrá con los bandidos, vamos a ir abriendo aquí, y vamos a dejar aquí fuera, al que nos tenemos que llevar para allá, que es Colca, a vender, Zim, ¿dónde estás? Tiene seguridad Zim, vente para acá, no vaya a ser que, ahora vengan estos para acá, vale, a ver si os podéis llevar estos cuerpos, que están muertos, por favor, y nuestros exploradores, Faka, de momento, lo que no sé es quién los está atacando, tío, aquí, espera, ¿quién viene detrás de vosotros? Caníbales, ¿esto qué es? Caníbales, sí, y esto también, caníbales, caníbales hambrientos, están atacando a mi grupo, vale, estamos casi, casi, en la granja, entonces, vamos a ir de allí, cuando salgamos de aquí, vale, os quiero llevar a sitio seguro, pero es que no sé, ya, los caníbales ya se van, vale, media vuelta, porque están entrando en otro territorio, que no les conviene, vale, guay, pues entonces, vamos a ir hacia esa granja, a ver si encontramos bestias, a ver rapaces de estas, por aquí, vamos a ver, quedaos por aquí, 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 ahí, mira, aquí está lo que quiero, veniros para acá, o veniros para acá, es que no lo sé, están aquí, pero es que no sé ahora, se están dividiendo, o se están, no sé lo que hacen, veniros para acá, vale, y que Bark, venga aquí, y T1, también para acá, lo que pasa es que no los puedo mover aún, porque creo que tengo cerrada la puerta, ¿verdad? no la abierto, no, vale, ¿quién viene aquí? espera, ¿este quién es? estos son bandidos de la polvareda, que han quedado aquí, rezagados o qué, no, ¿qué quieres? ah, te has caído, te has hecho pupa, mis flechas, te han llegado, vale, Colca, vente con, Griffin, Logan, ya maquíate uno, vale, entonces, se han dividido, las, las aves, rapiñas estas, a ver, para dónde van estas, y Bark, también, vente para acá, que necesita todo el equipo, vamos a ir entrenando, matando aves, rapaces de estas, lo que pasa es que son muchas ahora, tío, vale, vamos, vamos poquito a poco, van a atacar la granja, me parece a mí, veniros para acá, estos van a atacar la granja, y los otros, las otras bestias, no sé dónde están, están aquí, y estas van hacia, no lo sé, bueno, de momento, nos quedamos aquí, vamos a ver, vale, van a las, a las granjas, no sé, lo que pasa es que aquí no hay nadie, para defenderlas, ni atacarlas, aquí no hay nadie, o si hay alguien, porque he oído una, esta está muerta, ojo, vale, veniros para acá, que no sé quién ha atacado, garrulete, pasa para acá, Nikon, tú que eres el más grande, saquear, a garrulete, aquí, vale, Nikon, vuelve para acá, solo se han cargado, aquí están atacando, vale, 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 Logan, te necesitamos, aquí, a ver si se cargan alguna, esta se ha caído, vamos a, coger las cosas de aquí, vamos a subir aquí, no, líder granjero no, este, saquear, plas, plas, saquear, plas, plas, saquear, plas, plas, y, queda alguna, ¿esta puede ser? saquear, sí, plas, plas, vale, y por aquí yo creo que ya hemos capturado todas las que habían, esta está también saqueada, ¿no? No, vale, ahora sí, me voy con mis amigos, un momentito, por favor, garrulete, estás aquí, vale, comerciar con garrulete, ojo, que estas están, todavía circulando por aquí, vale, déjale a garrulete, toda la comida podrida, vale, perfecto, no, ojo, que me queda esto, vale, cógele esto, vete a, t2, que con t2 vamos a, a vender, vale, t2, t3, t3, tú te quedas esto, t2 es para vender, t3 es para, mantener las cosas que tenemos, vale, esto ya está, perfecto, ¿quién más? A ver, bark no ha llegado todavía, ¿no? A ver, bark, vente para acá, t1, vente para acá, estaba muy arriesgada ahí, para allá, ¿eh? tú quieres morir, ¿no? ¿y tú cómo vas? ¿también herida? ¿no? ¿tú vas herida? Tú estás ahí, 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 faka, si le das un golpe a esta, muere, espera, vamos a atacar ya, es que quería esperar a, sí, yo creo que sí, vamos a atacar, espera, faka, vamos a entrenar, ataque no propagado a este, Nikon a este, y Logan a este también, ahí, atacar, y el aviso de los demands ha finalizado, lógicamente, ahí, ahí, atacar, atacar, matarlos, a todos, Nikon, tú puedes, faka, faka, venga, Nikon, tú puedes, tú ya has matado a uno, ole, que bien, y Logan, ¿dónde está? vale, Logan está atacando, ¿no? a ver, Logan, ataca, ataca a este, T2, muévete, vale, vale, faka, aquí, saquear, garrulete, cógete la comida, vale, T2, cógete esto, vale, faka, ole, no sé si ha podido, Nixon con él, garrulete, primero, 1, 2, 3, 4, T2, este, vale, y faka, acaba con el otro que hay, aquí, saquear, garrulete, no, este no es, faka, será este entonces, saquear, no, saquear este entonces, sí, garrulete, pla, 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 y T2, para acá, perfecto, así me gusta chicos, ya tenemos comidita, esto que es un can, can hueso, vale, Izumi no sé por qué no estás, ataca, curando, pasivo estás, pues no te pongas en, ah no, Izumi sí que está curando, perdón, los toros, hostia, los toros están también tocados, tocados y hundidos, Logan, Logan, Logan no, vale, Bark, ¿por dónde Pax? Vale, Bark viene por aquí, y creo que hemos acabado entonces con unos bichos ya de aquí, Logan, ¿estás curado? Sí, vale, eh, Logan, vente un momento, o aquí, vente aquí, garrulete, no, garrulete que se quede así, Logan, tú vente para acá, saqué a estas, que están aquí tiradas, aquí no hay nada, aquí sí hay algo, aquí también hay algo, y aquí, aquí no hay nada, vale, vamos a vaciar, a garrulete, ¿dónde estás? aquí, ¿verdad? garrulete primero, déjale la comida, vale, perfecto, y ahora te vienes a donde está T2, 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 que está aquí, y le das las pieles, perfecto, T1 ya lo tenemos por aquí, que está vacío, entonces Bark tiene que estar ya también por aquí, ¿o no está? ¿no ha llegado aún? Bark, Bark sin objetivo, pero no te veo, Bark, ¿dónde está? Se me ha quedado aquí parado, ¿dónde estás? Estás aquí, pero tío, te tienes que venir para acá, sin objetivo, no se mueve tío, no, no se mueve, aquí sí que te mueves, ¿no? vale, ¿por qué no te mueves para acá? que te estoy diciendo que tengas para acá, no lo sé, bueno, pues, vamos a ver, uy, Bark, quita, quita, quieto, 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 ¿dónde vas? no te mueves para acá, no te mueves para acá, no te mueves para acá, a ver, Bark, intenta venirte para acá, a ver si te puedes mover, vale, ahí sí te puedes mover, vale, pues vete para acá, que yo te espero allí, vamos a ver, vale, vamos a ver, ¿por qué Bark se me ha quedado para otra vez? es que Bark, tío, te estoy diciendo que tengas para acá, o vente para acá, bueno, pues vente para acá, a ver, estos han terminado de luchar ahí, ¿no? ¿te puedes mover más rápido para allá? sí, vale, espera, quieto, parado, un segundo, eh, vamos a saquear el perrito este de aquí, hola, ¿qué tal? vale, vamos a saquear, tras, 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 bien, y Bark, ¿te puedes mover? sí, perfecto, vale, muévete hacia aquí, que yo voy a traer para acá a todos, Logan, t2, t3, faca, t1, Nixon, garrulete, Izumi, vale, perfecto, ya estamos todos en camino, venga, va, a ver si localizamos, más aves de presa, bueno, la verdad, con Logan a lo mejor sí que podemos localizar aves de presa, sé que habían por aquí, pero no sé ahora dónde se han ido, porque han matado ese grupito de allí, Bark está allí en la otra esquina, pero no los veo, pero no los veo, estos son, ¿esto qué es? ah, no, no, esto es decoración, vale, vegetación, vale, vamos a ver, si vemos más aves de presa, de rapiña de esas, Logan se está acercando a un nido, pues que supuestamente hay por aquí, pero no veo así, no, no veo, no veo aves de presa por aquí, eso es la granja, no, eso es una mina sagrada, acá ya, vale, moveros para acá, móvete para acá, móvete para acá, y móvete para acá, y así vamos todos juntos, Faka tú también, muévete para acá, ¿me queda alguien? no, Bark está aquí, vale, Bark, miente para acá, y Nixon no sé dónde está, todo esto, ah, Nikon ya está aquí, Nixon y Nikon, venga, juntaros un poquito más, a ser posible, Faka, Bark, por fin estamos todos, creo, no, me falta T3, ¿dónde está T3? Concho, ¿y T3? Allí, se me había quedado allí, vale, pues ahora cuando estén ya todos, nos movemos, a otra granja, bueno, aquí, aquí podríamos ir, incinerando, vale, están incinerando cada vez de mi granja, vale, T3 ya está por aquí, venga, va, T3, vale, vamos, de misión, por acá, ¿no podemos? ¿por acá? ¿tapoco? Ahora sí, no, os estáis moviendo, vale, y vamos de misión, a ver si encontramos cosas, y, y a cargarnos bestias, y a recargar la carne que tenemos por ahí, un montón, vale, seguridad, ¿cómo vamos? BIN, PIA, ya estás recuperada, más o menos, sí, vale, bien, ZIM, déjame ver una cosa, porque como por aquí han luchado, ¿han dejado algún cuerpo o algo? bandido de la polvareda, saquear, vamos a saquear, a ver, ¿qué nos han dejado por aquí? Bandido de la polvareda, y por aquí, aquí hay bastantes, cuerpos, a ver, este que tiene, esto es para vender, 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 y vender, vale, ZIM, ¿qué más hay por aquí? Más bandidos, ¿esto qué es? También otro bandido, saquear, otra pistolita, vale, no, no cojas nada de aquí, vente para acá, que me están atacando los, a ver, tú vente para acá, exploradores, ¿cómo vamos? Falta Nikon, que estará allá, sí, justo, vale, a ver, ¿quién hay por aquí? ¿y quién nos estaba atacando? Pregunto yo, por aquí no veo nada, ¿dónde estamos? Cerca de una madriguera, ojo, pero no veo así nada, vale, vale, mi casa está por aquí, vale, veniros para acá, eso es una granja, ojo, veniros para acá, vamos a esa granja, a ver si están atacando las aves de rapiña por ahí, mira, míralas, 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 vamos para acá, que quiero ver hacia dónde van, aquí, vamos a ver dónde van estas, muchachas de aquí, juntos, como hermanos, es que hay dos grupos, vamos, 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 no nos podemos enfrentar a todos, porque si no, palmamos, entonces les vamos a seguir poquito a poco, aunque me parece a mí que si os quedáis aquí, mejor, quedaos en esta, en esta isla, porque éstos van, van a cruzar el lago, sí o sí, vale, dejarme ver una cosa, en la fábrica, la fábrica, la fábrica, cómo vamos en la fábrica, tengo que vender, lo sé, lo sé, tenemos un montón de cosas para vender, batall, bueno, aún tenemos un depósito por ahí, aquí quedan cosas por cola, sí, vale, perfecto, Doc, cómo vas, estás parado, por qué estás parado, porque tendrás el inventario lleno, no, no, solo tienes un brazo, de 50 además, vale, este me vale aquí, y ya puedes seguir trabajando, aunque me parece que no tienes nada, no, no tienes motores, y aquí no están construyendo nada, sí, mira, motores, vale, que Mao ha ido a por herramientas, vale, vale, y por aquí no hay nadie, Jafar está aquí, pero no sé qué hace Jafar, no, vale, tiene un cuerpo, pero no quiere ir a, a quemarlo, o qué, anda, entra, entralo para acá, a ver si espabilamos, y lo quemamos, vale, chicos, si estáis aquí, perfecto, ¿dónde están las aves de rapiña? ¡ay, que se van! Vamos a seguirlas, son dos grupos, a ver si hay algún grupo de soldados, estas van directas para allá, vamos a seguir a estas, es más probable que estas se encuentren también alguna patrulla por aquí, y que las maten, y estas es que van más o menos por el mismo camino, uy, me estoy quedando sin voz, vale, Griffin, vamos a, antes de que me cierren otra vez los bares, entra aquí, entra, no, sal, que ahora, 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 entra, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar con él, vamos a vender algo, porque si no, enséñame lo que tienes, por favor, vika, tiene 27, 22, perdón, no, 27, vale, te vendo un poco de vika, ¿te puedo vender todo lo de vika? Sí, ole, te ha quedado 914, bueno, pues nada, no tienes más, vika está libre, vale, vika ya te puedes ir un poco, pero bueno, te dejo aquí apartada, así se van a dormir, me han cerrado en las narices, volvemos con Logan un momento, grupo de Logan, ¿dónde están? Allí, ahí están, vamos a seguirlos, en algún momento los matarán, y nos haremos con toda la carne, que estos tienen bastante carne, es un grupito que va lento, pero seguro, así que venga, va, bueno, pues, a ver, vamos a adelantar un poco, a ver si aquí, no hay, seguridad por aquí, o qué, es lo que me extraña, que no haya nadie de seguridad, hola, a ver, un grupo está aquí, y el otro está aquí, o sea, tenemos este grupo de aquí, y este grupo de aquí, que están subiendo la colina, y no veo ninguna patrulla, por aquí no hay nada, a ver, estos son los más rápidos, parece ser, vamos a movernos, y a seguirlos, a ver, no es que sea cobarde, es que, no tenemos posibilidad de, de ganar contra todo esto, entonces, quiero ver hacia dónde van, se están moviendo en dos grupos, son dos, cuatro, seis, ocho, es que son muchos, tío, y en cuanto ataquemos a uno, me vienen todos a atacar, y este grupo a lo mejor, viene también a atacar, entonces, prefiero que una guardia de los, de la Holy Nation, se enfrente a ellos, y yo voy recogiéndoles la carne, que va a ser lo mejor, así que a ver, vale, están aquí, subimos, vamos a ponerle un poquito de velocidad, porque si no, me aburro, vale, están subiendo por aquí, vamos a subir, como llevamos la linternita de garrulete, vamos a subir, y el otro grupo, eh, ahora se bajan, ¿por qué? ¿a dónde van? ahora, ¿les ha entregado, les ha entrado el cague, o qué? ¿a dónde van ahora? ¿les puedo decir, ah, todo esto, espera, seguir, y acabamos antes, y a ver, a dónde van, yo creo que van, a ver, a la granja, a lo mejor, vamos a seguirlos, a ver, a dónde van, pero eso lo vamos a ver, en el siguiente capítulo, así que, me voy a ir despidiendo por aquí, próximo capítulo, seguiremos, a ver a dónde van las aves de rapaz, de estas, ojo, 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 que nos ataca este, yo creo, sí, no, yo creo no, sí, vale, atacar objetivo, acabar con este perro primero, vale, ya está, perfecto, pues, eh, vamos a, Nikon, Nikon, vale, saquear al perro, con garrulete, luego ya, dividiré, vale, T2, no, vale, ya está, seguir, a nuestras, aves de rapaz, estas van para allá, y estos van para acá, a ver, hacia dónde van, bueno, pues, yo lo he dicho, próximo capítulo, vamos a ver qué nos depara esta excursión que estamos haciendo, así que nada chicos, lo vamos a ir dejando por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, un like, un me gusta si es así, suscribiros si no estáis suscritos, preguntar, comentar lo que queráis, y nos vemos en el siguiente capítulo de Kenshi, qué monas son, es que me encantan las aves estas, y lo dicho, un saludete, y hasta luego, adiós, paramos por aquí, vale, vale, hasta luego, vamos a ver,